Michelle Yeo fue ovacionada por miles de fans el martes en la primera visita a su país, Malasia, tras ganar el Oscar a Mejor Actriz. La intérprete fue la primera de origen asiático en obtener ese galardón. Solo quiero decir muchas gracias. Gracias. Siento su amor y lo aprecio profundamente desde el corazón. Todo su apoyo, todo su aliento. Siempre lo siento, incluso cuando no estoy en Malasia. Poco antes, la actriz participó en su primera conferencia de prensa en su país desde su histórica victoria. Allí abogó por la diversidad en el mundo del espectáculo y exhortó a las mujeres a no dejarse encasillar. He sido muy, muy bendecida por haber podido trabajar continuamente y trabajar con cineastas muy interesantes, muy diversos y muy vanguardistas. Eso me ha permitido luchar por lo que realmente creo, la representación, la diversidad y especialmente el empoderamiento de las mujeres. No creo que por ser mujeres seamos el sexo débil. Deberíamos cambiar esa definición. Nunca debemos permitir que alguien nos encasille. YEO, de 60 años, recibió el Oscar por su papel en la comedia surrealista Todo en todas partes al mismo tiempo, con un elenco en su mayoría asiático y que se llevó en total siete galardones.